Uy, Ramiro, ¿qué le pasa, hermano? ¿Aló? ¿Qué onda, don Gonzalo? ¿Qué onda, pues, Ramiro, hermano? ¿Y usted qué fue lo que le pasó? ¿Acaso hoy es domingo para que se tome todo el día libre como la sirvienta? No, señor, véngase para acá. A ver, a ver, a ver, a mí no me venga usted a regañar ni a dar orden al maestrico porque yo hago lo que me da la gana, mijito. Yo me mando solo, ¿oyó? Mira, pues, este mani, ¿ahora qué le picó? ¿Qué fue lo que le dio? ¿No? ¿Está muy berraco porque no le pagué esa apuesta o qué? No, señor, a mí esas vainas ya no me inquietan, olvídese. A ver, Ramiro, calmémonos, véngase para acá, conversamos. Y ahí miramos cómo le pagó esa platica, pero véngase ya que tenemos cosas que hacer, hermano. Usted no me ha entendido, Buñuelo. Lo que pasa es que yo ya no trabajo con usted, ¿sí me entiende? Es que ayer me encontré con el señor Milton y el hombre, pues, me dijo que por qué no trabajábamos juntos. Y yo acepté. ¿Cómo así, Ramiro, hermano? Usted no me puede hacer eso, llave. Usted está trabajando, es conmigo, usted no se puede voltear así como así, hermano. ¿Qué le está pasando de que hablamos al principio cuando empezamos a trabajar, hermano? Usted no se puede voltear ahí con el primero que le diga. Vamos a ser muy claros, ¿sí? Lo que pasa es que el patrón, pues, me ofreció un buen billete, me dijo que me pagaba mucho mejor que usted, y yo ando necesitando platica, entonces, como le digo, pues, acepté. Bueno, listo, ¿y cuánto le ofreció el cabo? Yo le pago el doble, hermano. No, mi hijito, es que no se trata de eso, Buñuelito. Yo con usted estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio. Yo estoy muy agradecido porque, al fin y al cabo, hombre, pues, usted fue el primero que me dio la mano cuando más lo necesité, y eso a mí nunca me va a olvidar. Ahora, qué pena con usted, hombre, pero es que el patrón me está llamando. Hasta luego y que esté muy bien. ¡Rapiro! 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 ¡Rapiro!